Gracias, buen día, licenciado Eduardo Maldonado, buen día a todos nuestros televidentes y oyentes de la 100.5 FM. Así es, una persona que hace unos ocho minutos acaba de perecer aquí en la colonia Alameda, de la ciudad del Progreso. Esta colonia está ubicada, salida hacia el Santa Rita y Oro, y se conducía en una motocicleta negra con amarillo. Supuestamente, pues, él se dirigía a su trabajo, una residencial que están haciendo por, o una colonia que están realizando por este sector. Se nos dice el nombre de esta persona, disculpen, José Castro. Se nos dice, este es un nombre que nos está dando alguien aquí que parece que es pariente de esta persona, pero vamos a estar también pendientes de confirmar que nos den el nombre oficial y completo de esta persona. Hasta el momento de noticias, José Castro, que se conducía en una motocicleta negra con amarillo para el sector de lo que es la residencial La Romana. Pero el hecho ha ocurrido aquí, unas cuadras, antes de que llegara su trabajo en la colonia Alameda, de esta ciudad del Progreso. Estos son los datos preliminares, don Eduardo, que le puedo brindar de esto que ha estado ocurriendo, que ya días, por cierto, teníamos, pues, tranquilidad con estos hechos delincuenciales en este sector.